Bienvenidos a GTA V en una nueva serie que voy a preparar En esta serie los compas se enfrentarán uno contra uno en las mejores y más apasionantes carreras de GTA ¿Te lo vas a perder? Deja tu pedazo de like y pon en los comentarios que compa quieres que sea el próximo en batirse en duelo contra mi También te digo que al final del vídeo tienes una sorpresa increíble en el que sortea una cosa muy muy chula Aún así en el vídeo te enterarás Así que nada chicos, ya sabéis, deja tu like, ¡vamos! ¡Bien! ¡Yay, yay, chica! ¡Y aquí! ¡Susplay en un nuevo! ¡Pate a cinco chicos! Y hoy estamos aquí con el señor Invector que vamos a hacer una cosa especial ¡Hola Reus! ¡Hola! Métete eso por donde te quema, Víctor Voy a hacer una cosa súper mega ultra especial chicos Así que si os gusta leer y os gustan los libros de todos los compas Aquí tenéis un mega sorteo Realmente es un concurso, ¿vale? ¡Es un reto! ¡Es un reto camararte! Vale, perfecto Ya sabéis que yo tengo a la venta mi libro Que se llama Riusplay y el hechizo de la luna llena Y Víctor tiene el libro que se llama En Víctor Emma y en busca de la hermelada perdida, ¿no? Sí Bueno, perfecto Hoy el que gane esta carrera Va a regalarle a un suscriptor un libro firmado Y se lo va a mandar a su casa Así que dicho esto Oye, dicho esto También tenéis el link para comprar los libros en la descripción Por cierto, va para allá Porque todo Rius voy a ganar yo Si yo gano Tú sorteas mi libro Y si tú ganas, ¿sabes? Vale, pues si yo gano, tú sorteas mi libro, ¿no? No entiendo Bueno, pues hasta luego, pringao ¿Tu libro con mi firma o cómo va? Claro, ese es el problema Lo vas a matar con tu firma, mi libro Bueno, ya veremos Ya vemos cómo lo hacemos Uso el rebufo ¿Cómo pilla el rebufo? No Y tan adiós Oye, tú sabías que en mi libro No quiero hacer mucho spoiler, ¿eh? Pero en mi libro Mi libro Mi libro Salen muchas lunas Y es donde te voy a mandar de un golpe Ostras, la ola, madre mía Te voy a mandar a la luna de un golpe, chaval Ostras, ostras, ostras Yo te voy a mandar al centro de la tierra ¿Al centro de la...? ¿Tú vas al centro de la tierra en tu libro? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! O sea, no te puedo mandar ¡Ah! ¡No! ¡Adiós, Víctor, pringao! ¡Qué asco! ¡Adiós, Víctor, pringao! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo me estás sacando demasiadas ventajas Pero ¿cómo no te caes nunca? Porque soy un máquina Yo soy el mejor jugador Ustras, ostras, me acabo de chocar, tonto Oye, tus suscriptores dicen que te esperes más en las carreras No, mi suscriptor dice que deje de esperarme las carreras Que siempre me ganáis Porque me estoy esperando todo el rato Pero... Alguno dice que haces bien en esperar Que si no es muy aburrido Por ejemplo, ahora te puedo dar por... ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡He frenado para darte por detrás! ¡Te adelanté, papu! ¡Hola, hola, hola! ¡Ostras, no llego! ¡No llego! ¡Sí llego, sí llego! ¡Vale! Vale, el gusanillo, se me da bien El gusanillo ¡Se me da bien! ¡Adiós, Víctor, pringao! ¡Adiós, Víctor, pringao! ¡Qué asco! ¡Adiós, Víctor! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no! ¡Víctor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es un mega salto? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¡Mega salto, papu! ¡Qué viene! ¡No llego! ¡Pero que no llego! ¡Pero cómo no has llegado! ¡Pero, pero qué, qué, qué asco! ¡Qué pringadísimo eres, chaval! ¿Pero dónde estás? ¡Oye, en el tubo! ¡No te veo! ¡Adiós, serpien, tubo! ¡Ay, sí! ¡Salgo! ¡Salgo! ¡Eh! ¡Portoco! ¡Ara sí! ¡Ara sí, ahora se ha llegado! ¡Ara sí, ríos! ¡Gracias por hacerme unas cinemáticas! ¡Ahora! ¡Ahora te las mando! ¡Uuuuui! ¡Ostras! ¡Pillar! ¡Creo que te toca! ¡Pillar! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, tío! ¡Pero qué, 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 qué! ¿Eso qué es? Es que, qué, es que... ¡Preginas bien en todos los golpes! ¡Hacker! No soy hacker, que soy un buen jugador, simplemente. ¡Claro, claro! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Va, tienes que sortear mi libro! ¡Qué, tus bolos de capi me gustan! ¡Adiós, Jajajaja! ¡Que no llego! ¡Pío! ¡Ultras, ultras, ultras, ultras! ¡No! ¡Hala, estoy... ¡Hala, he pillado el chip point! ¡Hepido el chip point! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¿Pila el chip point aquí? ¡No me he... ¡No lo has pillado! ¡Poma que toma! ¡Poma que toma! ¡Hasta luego, Víctor, que me has dejado bien, pues! ¡Venga, me he dado la vuelta! ¡Hala, gracias! ¡Venga, vamos! ¡Me piro! ¡Me piro por el tubo! ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Uy, uy, uy! ¡No llego, no llego! ¡Y estos dos lopines en un tubo! ¡Ostras! ¡Ostras, no llego! ¡Si llego, si llego, si llego! ¡Vale! ¡Víctor, te veo! ¡Me estoy pegando a la pared cual lagartija! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Poco a poco hay que... ¡Poco a poco, tonto! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco, tonto! ¡Poco a poco, tonto! ¡Toma ya! ¡Para ya, Pogonaz! ¡Pogonaz! ¡Poco a poco, loco! ¡Que no hay que ir poco a poco, tonto! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del to! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del to! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! ¡No! ¡Que se puede romper eso! ¡Poco a poco! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué me das si le doy todos los bolos? ¿Qué me das? ¡Pues toma, te doy esto! ¡No! ¡Pues sí, póname! ¡Y no se han caído ni dos! ¡Vale, vale! ¡Vamos, dale, dale todos los bolos! ¡Dale todos los bolos! ¡Mira, mira, me da todos los bolos! ¡Confío en Tibitor! ¡Papá! 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 ¡Niñah! ¡Papá! ¡No, eh! ¡No, no, no, no! ¡No tiene venta! ¡Cómo me he caído! ¡Maravillosa jugada! ¡Vale, voy a darle a los bolos, ¿vale? ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Qué tramposos! ¡No le estás dando! ¡No! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que me estoy quedando pillado dentro! ¡Oh, recuerdo que gano! ¡Que gano! ¡Que gano! ¡Ahí ya voy! ¡Ahí va el monstruo! ¡La bestia rosa! ¡Ahí viene la bestia de la galleta! ¡Vamos! ¿Cómo se llama el monstruo de las galletas? ¡Oh! ¡Lo terminamos! ¡Está la meta ahí! ¡Está la meta! ¡Está la meta! ¡Está la meta! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡La meta! ¡No, no, no! ¡Víctor! ¡Víctor, no! ¡Te voy a dar yo meta! ¡Víctor, no! ¡Víctor, no! ¡Víctor, no! ¡Víctor! ¡No! ¡Me trago en todo! ¡Víctor! ¡Me trago en todo! ¡Me trago en todo! Me caigo. Espérate. Lo he liao. Lo he liao. ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Sale de la antevía! ¡Sale de la antevía el tramposo! ¡Rebúfo! 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 ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Quién agarado! ¡Quién agarado! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, te tengo que sortear tu libro firmado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, sorteo mi libro firmado. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, chicos. Lo prometido es deuda. Ya sabéis, vamos a regalar este libro firmado, Riusplay y el hechizo de la luna llena, porque he perdido la carrera con Víctor. Muy mala suerte he tenido. Voy a explicar cómo participar en el sorteo de este libro, ¿vale? Para participar tenéis que comentar ahora mismo en la cajita de comentarios, quiero participar, ¿vale? Pones quiero participar y ya estarás dentro del sorteo. Aparte, tienes que darle un pedazo de like al vídeo y compartirlo con vuestros amigos. Pero sobre todo, pon en los comentarios, quiero participar. Con eso estarás entrando en este sorteo del libro, ¿vale? Que lo voy a firmar por aquí adentro. Y lo vais a poder tener en exclusiva. Yo os lo mandaré a casa. A quien gane, me pondré en contacto con él. Y si da señales de vida, que espero que si de señales de vida, le pediré la dirección para mandarle este libro totalmente gratis a su casa, ¿ok? Así que nada, espero que os guste de verdad un montón. Que participéis muchos de vosotros en el sorteo, a poder ser todo el mundo. Y a ver si conseguimos una cifra de comentarios extraordinaria. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo para todos vosotros y nos vemos mañana con más. Adiós. Chau chau.